Música Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer Música Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Música Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Música Podrías quedarte sin abrir las alas, en tus alas se ve, que ahora quieres volar Música Aquí se termina, aquí se termina este amor limonero Música Me voy de tu vida, porque te quiero Música Te doy la libertad, de que vueles en pos, de tu felicidad Música Yo no quisiera provocarte pena, por no verme llorar Música Pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar Música Podrías quedarte sin abrir las alas, en tus alas se ve, que ahora quieres volar Música Aquí se termina este amor limonero Música Me voy de tu vida, porque te quiero Música Te doy la libertad, de que vueles en pos, de tu felicidad Música 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 Música